Sí, la intención era pegarle por abajo de Pacheto nuevamente para sorprender, pero bien la barrera. Uy, este pelotazo. Llega el X-Mun, va a salir Fito. ¡Sabió el arquero! ¡Tocó con el delantero! ¡Pené! ¡Delante! ¡Delante a jugador! ¡Tenido la oportunidad! ¡Perdió la división la pelota! ¡Y Fito! ¡Termina cometiendo la falta! ¡Sobre Leguizamón, que ya no le llegaba la pelota! Aquí está el pelotazo largo, largo, buscando la velocidad de Leguizamón. Se la juega Fito ante el delantero, sale tarde el arquero. Y ahí... ¡Opa! A ver, otro ángulo. ¡Ay, ay, ay! ¡Jugada polémica! ¡Que le puede dar el campeonato! ¡Al equipo de Luis Ángel Firpo! Sí, señor, vos lo has dicho, una jugada muy polémica. Muy polémica porque... A ver, mirá, sigamos en la trayectoria de la pelota. Ahí, se cae Leguizamón. Fito... Leguizamón no tenía el control del espíritu. Para nada. Y los dos llegan a barrerse. Claro. Hay un choque. Para mí, contingencial dentro del área. Fito va... El asistente lo cobra. Y juega el Antonio Aguilar, chicas, que dice penal. Por eso los reclamos de Fito. Ahora, me quedo con la idea de que Fito en ningún momento va sobre la pelota, sino que va directamente sobre la llegada del jugador. Y me parece que es el criterio que ocupa juega Aguilar para ir y decretar el penal y la oportunidad para Firpo cuando van 12 minutos del segundo tiempo extra de coronarse campeón del clausura 2008. La gente completamente de pie. La gente de faz. También, gritando. Apoyando. Primero, ¿qué dice la regla número 12 de faltas e incorrecciones? Requisitos básicos para sancionar una falta. Primero, debe ser cometida por un jugador. Segundo, debe ocurrir en el terreno de juego. Y tercero, debe ocurrir mientras el balón se halla en juego. El balón todavía estaba en juego. Primero. Segundo, manera imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva. Imprudente. Significa que el jugador muestra falta de atención o consideración al entrar a un adversario o que actúa sin precaución. Ahí nomás déjela. ¿Ok? Temeraria. Significa que el jugador realiza la acción sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario. Y con el uso de fuerza excesiva, significa que el jugador se excede en la fuerza empleada, corriendo el riesgo de lesionar a su adversario. ¿Qué es lo que te mencionaba? Un jugador que emplea fuerza excesiva deberá ser expulsado. Cargar contra un adversario de manera imprudente, de manera temeraria, utilizando la fuerza excesiva. ¿Qué es lo que te decía? A mi parecer, a mi humilde parecer, Fito va sobre el jugador perdiendo completamente de vista la pelota. Claro. Toma en cuenta lo lisa de la cancha, ¿no? Claro. Aquí está, ¿no? Aquí está. Falta sin correcciones. Rega 2. Y se va a parar Guillermo Barán. Está frente a la pelota. Sobre 14 minutos a 1 del final del tiempo extra. Se podría liquidar la final de clausura. ¡Viene el cobre! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Se acerca Guillermo Barán de salir. ¡No lo tiene! ¡Viva, viva, 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 viva! Se acerca el campeonato. ¡Viva, viva, viva, viva! Aquí está el pueblo del sur de arriba. Viva, 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 viva. Pero la potencia que le pone Guillermo José Morán hace ferrico para mandarlo al fondo de la red. Firpo está arriba Firpo sobre el último minuto el tiempo extra se estaría coronando el campeón del fútbol nacional todavía falta partido ahí está el festejo del goleador Guillermo José Morán falta falta de pelota para Fala cobra rápido pero esto todavía no ha terminado Hernán no señor intenta presionar Quintanilla que despeja hasta el medio terreno y para aclarar algunas dudas mientras se juega esta pelota mientras se pide falta y mientras el árbitro va a sacar tarjeta amarilla y se va Oscar Jiménez porque la tarjeta amarilla se queda con uno menos ya sobre el final del partido Club Deportivo FAS ahí está la rosca te decía la acción de cargar contra un adversario representa una pugna por un espacio utilizando el contacto físico estando el valor a distancia de juego sin utilizar los brazos o los cobros regla número 12 regla de juego de la FIFA faltas e incorrecciones y ahí está la mano arriba ya se le había marcado la falta viene Pacheco la tira sobre el área rechaza Firco a intentar nuevamente filtrando pelota intenta la salida se le está quedando el balón por derecha pero está su largo ojo con esta y ahí es que Zamón deja que la pelota se vaya torre mi dos señores torre mi dos señores torre mi dos partida aquí en el monumental Estadio Cuscatlán señoras y señores Luis Ángel Firpo campeón del calzura 2008 y ahí está la gente de Club Deportivo en penal se define el título ¿cómo lo ves? sí creo que no quiere hacer la pelota me la choca bueno fue justo a penal y por suerte se me dio la victoria bueno feliz feliz el resultado que se hará un esfuerzo y merecíamos a celebrar el bicampeonato sabemos ese entusiasmo feliz feliz bueno vamos a seguir por supuesto con los protagonistas el bicampeón Firpo y por supuesto también uno de los seres Guillermo Morán que bueno no logramos alcanzar acá Manuel Salazar Manuel tus impresiones de este título que consiguen acá el bicampeonato contento contento definitivamente creo que ya nos había tocado perder una final así bueno el señor nos da la oportunidad de salir campeones de esta manera te digo sufrido por el estado de la cancha porque pasan un gran equipo pero gracias a Dios campeón bueno gracias a Manuel vamos con William Velasco adelante